Claudia Sheinbaum prometió enseñarle sobre seguridad pública a Mara Lezama. Fue literal y contundente. Espero reunirme con la gobernadora Mara Lezama para poner a su servicio la experiencia que adquirí como jefa de gobierno en la Ciudad de México, donde se bajaron los índices delictivos y la percepción de inseguridad. Claudia Sheinbaum le dio un zape a Mara Lezama quizás sin darse cuenta. Y es que más del 50% de los habitantes de Quintana Roo vivimos con miedo. Los quintanarroenses consideramos inseguro vivir en ciudades donde antes no sucedía nada y ahora están repletas de levantones, asesinatos y extorsión. Así lo revela recientemente la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Apenas en abril pasado, el INEGI colopó a Quintana Roo en el segundo lugar en índices de inseguridad, siendo el último lugar uno de los estados más pequeños del país, Tlaxcala. La gobernadora Mara Lezama cumplirá 10 meses y ya se percibe aumento en casi todos los rubros negativos, inseguridad, corrupción, inflación y desempleo, excepto por el trabajo que brinda el Tren Maya. El desempleo sigue aumentando en el estado. En su visita a Quintana Roo, la aspirante presidencial de Morena, Claudia Chemba, con la falta de tacto que la caracteriza, hizo notar que a Mara Lezama le hace falta experiencia para erradicar la inseguridad y se ofreció asesorarla. En el reciente sondeo, un 53.9% de los habitantes de Chetumal consideró insegura su ciudad, mientras que el 83.3% de los cancunenses manifestaron vivir atemorizados por la violenta inseguridad. Aún peor, uno de cada tres quintanarroenses mayores de 18 años ha vivido conflictos en su ciudad, abarcando enfrentamientos directos con distintos sectores. Mientras que Quintana Roo es un infierno, el gobierno de Mara Lezama trata de cambiar la percepción con mercadotecnia política, despensas y los proyectos del presidente de México. Soy Claudia Espinosa para Chetumal TV Cancún Channel y Contrapunto Noticias.